Las reacciones de Pira y Mitra al roster Los fans de Xenoverse Xronicles A los que querían a Crash que llegara al roster Amigo, ¿qué daste? ¿Qué d-? La regla 34 Ay, qué rico La comunidad de Smash Voy a comerlo Pero me ofende muchísimo Por fin, un digno oponente Nuestra batalla será legendaria